Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Ya empezando a retomar el trabajo este de 2022 En el video de hoy quiero presentarles a Crosswise.Finance Es una plataforma en la que podemos Hacer muchas cosas del mundo CIFI O de la categoría CIFI Y llevarlas a DeFi De una forma automatizada Es un Market Maker automatizado Que nos permite Pues tener estas ventajas del mundo CIFI Pero haciéndolos desde un DeFi Entonces es un creador de mercado automatizado De cadena cruzada En el cual podemos hacer intercambios Apostar y ganar Aquí vamos a ver un poco Como la dinámica de la plataforma Ese Crosswise traduce a través O a través de Mejor Entonces tarifas bajas impulsadas por Binance Smart Chain Para usar la aplicación Ejecutar la aplicación Hay que tener la Binance Smart Chain La pueden usar dentro de la misma Binance Smart Chain El plugin que se instala para Google Chrome O Firefox O Brave O los que deseen utilizar la Mat Wallet Como lo hago yo Instalan su plugin Configuran su Binance Smart Chain Crean una Una Wallet para esto Y desde aquí ya ahorita les explico Cómo se conectan Entonces aquí vamos a tener Pues tarifas muy bajas Aprovechando la Binance Smart Chain Acerca de Crosswise Pues Crosswise es un intercambio Decentralizado de cadena cruzada De próxima generación Con herramientas e incentivas Comerciales integrados Entonces Estos son los cuatro Aspectos más importantes De Crosswise Que es muy fácil de usar Que es Interchains O permite Permite comunicarse O interactuar con otras Blockchains No tiene gas No se cobran fees Y tiene unas herramientas integradas Que van a facilitar Toda la interacción De CIFI a DeFi Entonces el objetivo principal Es combinar CIFI y DeFi Y mejorar la interoperabilidad Y por ser la adopción masiva Aquí el tema de finanzas cruzadas Va a hacer que DeFi Se adopte mucho más fácil Por parte de los usuarios normales No se requiere tener amplios O fuertes conocimientos Del mundo cripto Entonces va a hacer que sea fácil De usar Económico Porque los fees Van a estar prácticamente siendo nulos Y va a tener un excelente rendimiento Y una interfaz optimizada A pesar de la innovación Y el desarrollo celebrados Los intercambios descentralizados Aún tienen que encontrar Un equilibrio perfecto Entre la velocidad transaccional El costo Y la experiencia de usuario Eso quizás es lo más importante La experiencia de usuario Ha sido Como el talón de Aquiles O el cuello de botella Para que el DeFi Explote y se maximice Y se popularice Porque Si hay Hay procesos que son engorrosos A veces hay que hacer swaps Utilizando sitios de terceros Hay que crear billeteras Especializadas para algunos de ellos Otros no son compatibles Otros solo utilizan El estándar O la blockchain De Ethereum Que tiene unas Unas comisiones Supremamente costosas A veces vamos a abrir Una Una posición con 100 dólares Y el solo fee De esa operación Puede costar 60 Entonces Realmente lo hace Muy difícil Entonces Estas son las soluciones Que con Crosswise Podemos tener Experiencia DeFi Perfecta y optimizada Se esfuerza por proporcionar Un mayor equilibrio Posible de rendimiento Tarifas E interfaz de usuario Para una experiencia comercial Descentralizada Muy superior Cambian Combinan Alta velocidad Y bajo costo Con las transferencias Entre Blockchains Y bajo costo De la transacción Dentro de la misma Blockchain Cadena Cruzada Entonces Requieren Puentes Entre los protocolos Actuales Que permiten Transferencias De activos Sin fricciones Para que las finanzas Descentralizadas Adquieran la aceptación Que deben tener DeFi Es para mi La categoría Dentro del mundo Cripto Que más debería Prestarse la atención Porque es la que Va a permitir Que nosotros Seamos Nuestros propios Bancos Tengamos Y operemos Nuestros propios Servicios financieros De una manera Totalmente Autónoma Pero la complejidad De estas De estas plataformas Ha hecho Que DeFi No despegue Como debería Despegar Entonces Por eso Cuando encontré A Crosswise Pues para mi Es una Es una plataforma Que entra A solucionar La gran problemática Que es la facilidad De uso Los costos Justos De los fees Por las transacciones Y la interoperabilidad Entre varias blockchains Que es lo que hace Que DeFi No despegue Como debería Entonces Aquí encontramos Que hay unos elementos De negociación De bots Y de ejecución Frontal Que permiten Automatizar Algunas tareas Algunas operaciones Para restringir Las actividades De bots Crosswise Emplea una variedad De técnicas Tecnológicas Estas traducciones A veces Al español No quedan No quedan Entendibles Pongámoslo Un momento Para ver Si podemos Comprender Que es lo que Quieren decir Acá Ah si Lo que pasa Es que hay Algunos bots Que realizan Manipulación De precios En lo que se llama O se conoce Como el Liquidity mining Y a veces Esto distorsiona El precio real Porque son Son bots Que están abriendo Operaciones De compra Y veinte Solo para Generar Liquidez O el Liquidity mining Entonces Esto puede Manipular Los precios Y Hacer confundir A los inversores Y caer En burbujas Especulativas Que se hacen Con bots Automatizados Entonces Esta plataforma Previene O tiene un Mecanismo De tecnología Que previene Este tipo De prácticas Protegiendo Hacia el inversor También se tiene Acceso A un Launchpad Con el cual Vamos a poder Tener acceso A precios De IDO Que es lo que Nos permite Posicionarnos Y catapultarnos Para cuando el Proyecto despegue Y sea lanzado Al mercado Poder Sacarle Una multiplicación Por 10x 100x 300x A estos proyectos Y Una experiencia De trading Sin paralelos Es lo que Ofrece Y Lo que Quiere A lo que Quiere Apostarle Crosswise El soporte Usuario Que también Ha tenido Muchas falencias En muchas Plataformas Aquí se Tiene Un soporte Usuario Donde uno Puede Tener un ticket De soporte Consultar Crear Casos De uso Entonces Este puente Entre Crosshane Va a facilitar Muchísimo La operación Y la Usabilidad De De la Categoría DeFi Los swaps Que también A veces Son complicados De hacer Porque hay que Hacerlos En otras Plataformas Con fees Super altos A veces Le dicen Solo Acepto Transacciones En la RC20 De Ethereum Entonces Ahí uno Prefiere No hacer Nada Porque El solo Swap El fee De ese Swap Va A dañar Todo el Proceso Si uno Va a hacer Una prueba En una Plataforma Que está Conociendo Hasta Ahora Y quiere Hacer Una Prueba Con 100 200 Dólares Y el Fee De la Operación Son 40 50 Pues No No Vale La Pena Hacerlo Entonces Tiene También Herramientas Avanzadas Para Los Exchange Descentralizados Nos Va A Permitir Hacer Farms Y Liquidity Pools Aquí Yo Me Quiero Detener Un Poco Porque Este Concepto De Farms Es Quizás Lo Que A Mi Más Me Ha Llamado Poderosamente De 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 If Y Es Que Uno Pueda Tener Su Própima Granja De Semillas Para Que Ustedes Lo Entiendan Voy A A Hacer Un Paralelo Con Tener Una Huerta En La Casa Usted Compró Semillas De Cilantro Cebolla Perejil Y Va Cultivando Sus Propias Verduras Y Llega Un Momente en el cual podemos cultivar nuestras propias criptos a veces por dejar en staking algunas nos pagan con otras entonces estamos, es como hacer una especie de minería nosotros mismos y producir o cultivar y cosechar nuestras propias criptos, entonces por eso a mi me llamó poderosamente la atención este proyecto porque ya les voy a mostrar en la plataforma aquí se viene próximamente el Launchpad, lo van a lanzar en este año parece que es en el primer Q, perdón aquí lo quiero reconfirmar, en el primer Q del 2022 están listando el token y el lanzamiento sobre la Binance Smart Chain que ya está funcionando la auditoría de contratos de Smart Contracts y la implementación de APIs para hacer el crosschains con otras blockchains, en el segundo Q del 2022 van a lanzar el Launchpad, mírenlo si va a ser en el segundo Q, o sea de abril mayo a junio la integración con Ramp y el lanzamiento sobre Polygon, esto va a ser buenísimo en el Q3 ya hay algunos partnerships de la industria otros assets sintéticos, los swaps sobre la crosschain y un bridge para poder intercambiar tokens y el lanzamiento sobre Ethereum entonces esto se viene muy fuerte, este es el token CRSS con el cual pues vamos a poder hacer nuestros liquidity pools para desarrollar nuestras farms que me interesó también, está certificado por Certic tiene el respaldo de Tessrate, Cheilink que es un oráculo muy bueno y Beconomy, ya he hablado aquí en el canal de ellos y el Core Team, pues es gente de muchísimo peso y conocidos en el mercado, en el mundo cripto los pueden seguir aquí en Linkedin, para los que quieran revisar un poco más de ellos y el lanzamiento de la app, el Launchpad lo hacen usando su Binance Smart Chain la wallet que ustedes tengan, ya sea con el plugin de Binance o con la Mad Wallet, como lo hago yo acá simplemente utilizando aquí la Mad Wallet que ya tengan conectada la Binance Smart Chain se conectan acá utilizando Mad Wallet y ya estamos adentro entonces mire, esta es la categoría que más me importa a mí las Farms entonces ustedes aquí van a encontrar APRs espectaculares 2332, que es el token de la plataforma contra BNB que ese es al que yo le estoy aplicando ya estoy haciendo unas conversiones para ahorita más tarde habilitar mis primeros Farms y aquí nos están pagando con, o estamos acumulando estamos produciendo el token de la plataforma CRSS y cuando cultivemos, o cosechemos, perdón cuando cosechemos, pues vamos a ir acumulando este token entonces si ustedes ven el APR que están ofreciendo en algunos de estos pares del Farmeo son buenísimos contra BUSD miren que estas son las dos monedas más fuertes dentro de Binance como tiene el respaldo de Binance pues, obvio van a querer publicitar este BNB contra BUSD 1093 de APR si, entonces aquí obtenemos el liquidity pool de BNB contra BUSD podemos ver el contrato y ver el par esto es lo que yo traté de hacer al comienzo del año pasado con PancakeSwap y iba muy bien hasta que lo hackearon yo estaba realmente muy, pero muy sorprendido del desempeño que había tenido el farming dentro de PancakeSwap pero debido a huecos de seguridad que tenían en el código de construcción de la plataforma pues, sucedió lo que sucedió robaron a muchos usuarios y por eso el proyecto se estancó y no ha podido subir no ha podido superarse de la mala fama que que se gestó debido a los ataques entonces, el farming para mí es algo que que pues todavía hay que tratarlo con con cuidado si, no hay que confiarse aquí hay mucha tela por cortar las plataformas si no se les aplica una muy buena seguridad informática se van a se van a van a ser vulnerables porque obvio los hackers van a estar detrás yo les dejo el enlace de referido en la descripción del video para los que quieran usarlo recuerden que al usarlo están apoyando el canal y están permitiendo que pues, podamos crecer la comunidad y tener el respaldo para seguir creando contenido de valor entonces, nada yo solo quiero mostrarles que aquí hay algunas algunos pares del dentro del FARM o sea, armar el Liquidity Pool dentro del FARM para ganar el token CRS que tienen realmente un excelente APR dos mil trescientos treinta y dos dos mil quinientos noventa y cuatro mil noventa y tres y aquí para abajo pues ya son menores de de mil está USDT contra VUSD este par que son dos stable coins está ofreciendo un cuatrocientos veintinueve punto cero cinco de APR recuerden que podemos convertir este APR en un APY haciendo el Harvest y volviéndolo a meter dentro del FARM entonces, excelente aquí podemos utilizar, por ejemplo utilizando este par de stable coins tenemos cero riesgo de volatilidad del mercado crypto si y de esta manera pues podemos sacarle todo el provecho a la plataforma también podemos armar aquí otros pools eh con los cuales pues la idea es poder ver aquí los que estén activos en este momento no nos muestran sino eh CRS por ahora aquí que podemos ver el como contactar a la plataforma esto siempre que es muy clave también porque hay proyectos en los cuales pues uno nunca puede contactar a los a los creadores está el manual de de uso en github y en github aquí ustedes pueden ver toda la información como funciona el launchpad el tokenomics aquí podemos ver toda la información de los tokens como va a ser eh la distribución de los tokens los fees cuando se hace el crosschains aquí vemos como contra quipswap cual es el porcentaje cero punto dos eh y con las diferentes transacciones como van a ser el cobro de estos fees podemos ver el roadmap las preventas los detalles de las preventas eh también podemos ver el blog explorer dentro de la Binance Smart Chain Scan para ver y comprobar cada operación cada cada movimiento que hagamos ahí lo podemos y están las diferentes redes sociales el la información completa del DEX como va a funcionar este chain descentralizado entonces yo les dejo estos enlaces en la descripción del video para que lo puedan consultar en este momento el token cuesta cero punto eh cinco centavos de dólar y eh lo podemos consultar ya dentro de dentro de la plataforma cero punto quinientos treinta y tres centavos de dólar aquí podemos poner la plataforma en diferentes idiomas está español este es casi que un formato plantilla para todos los DEX si aquí lo podemos colocar en estos idiomas italiano inglés etcétera etcétera eh están las redes sociales y el email de soporte entonces entonces pues esto es lo que quería contarles eh aquí ya lo que está en operación está en pleno y lo que no está en como en este desenfocado está por venir comminson la lotería y el programa de de referidos de referidos ese sí está funcionando listo eso es todo lo que quería contarles en el video de hoy eh los invito a que le pongan la lupa y miren este portal me encantó porque pues es una forma eh fácil sencilla y y relativamente segura porque ya están certificados con ser TIC de hacer farming como les decía eso es como tener nuestra propia huerta en la con la cual podemos cultivar y cosechar aquí en este caso el token de la plataforma CRSS y si queremos hacer un farming de dos stablecoins pues genial porque tenemos un 436.19 de APR y nada esto es lo que quería contarles en el video de hoy los espero en la próxima entrega y un feliz día para todos 切imos sabemos digamos vamos a hacer un cont skills Gracias por ver el video.